Su trabajo requiere una vitalidad especial. En sus manos, muchas personas y familias enteras depositan toda su confianza y seguridad para conducir con tranquilidad por las carreteras y principales vías del país. El debido diagnóstico preventivo es la clave para un excelente funcionamiento del automotor. Esto permitirá una mayor durabilidad que va de la mano de un excelente servicio recomendable. Ser frenero no es un trabajo normal. Es una misión que se lleva en el alma, que se refleja en los ojos, que se demuestra con experiencia y buenos resultados. Este trabajo va más allá de reparar y mantener. Es tener la capacidad de convencer a los clientes que constantemente se debe hacer un correcto mantenimiento sin esperar a que sucedan contratiempos que se puedan evitar. Ya que en casa, siempre hay alguien que nos espera. Esta profesión no es un negocio. Es una relación personal que perdurará con el cliente. Freneros hay muchos, pero un frenero de corazón es aquel que ama su profesión, la respeta y preserva la vida de millones y millones de familias. Breakback. Seguridad al frenar.